Buenas noches, les saluda Paulina Navarrete, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les vamos a hablar sobre la sociología, el ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. La sociología es de suma importancia para la carrera de derecho, ya que permite reflexionar sobre las diferentes formas históricas y filosóficas del pensamiento jurídico, en su contexto social y la función de correlación existente entre la sociedad y el derecho. Ahora bien, si la sociología la incluimos en el ámbito del derecho, para así construir una sociología ecuatoriana sería de gran importancia, porque nos va a dar a conocer las formas desde el comienzo hasta el día de hoy. El objeto de la sociología jurídica es el de descubrir las leyes, las causas, la explicación, el nacimiento o el génesis, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho. Y para este trabajo dentro del marco, sin que necesariamente se los excluyan, corresponden más bien a la sociología del derecho o a la antropología del derecho. Actualmente, la doctrina considera que la jurisprudencia es una fuente material de derecho, acercándose al sistema anglosajón en el que toda decisión judicial está vinculada por la existencia de un precedente próximo. En este sentido, el ámbito del derecho puede interponerse un recurso de casación ante el tribunal supremo por sentencias, dictadas tanto por la audiencia nacional como por los tribunales superiores de justicia a causa de la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable al caso. La doctrina jurídica es lo que piensan los distintos juristas respecto de los distintos temas del derecho respecto a las distintas normas. Se reduce al conjunto de opiniones que sirven para guiar, para ejercer el derecho. Carece de toda fuerza obligatoria, aunque desempeña un papel fundamental en la elaboración, el desarrollo progresivo, y la reforma del derecho por medio de enseñanzas y sus obras a través de la formación de los juristas que serán futuros legisladores y jueces. Muchas gracias.